En León también hay confrontaciones políticas de otra índole, aquí son entre la anterior administración y el nuevo gobierno. Dijo ayer Héctor López Santillana que los señores, los funcionarios de la administración de Bárbara Botello, pues ya son exfuncionarios, que ellos, el nuevo gobierno respetó hasta el último minuto su tiempo, ahora ya no es su tiempo, es el tiempo de la administración panista y nos toca actuar. Ese fue el mensaje que le manda Héctor López Santillana a exfuncionarios como Roberto Pesquera, Martín Ortiz y Manuel Mora, después de su conferencia de prensa del pasado lunes, donde posicionaron la defensa de la administración que encabezaron y pidieron que la auditoría que aprobó el Congreso no tenga prejuicios, que no surja como una tendencia partidista. Al respecto, López Santillana dijo ayer que su gobierno respetó hasta el último minuto a la pasada administración y enfatizó que ahora es tiempo de su gobierno para tomar las decisiones que consideren pertinentes. También descartó que la auditoría, que iniciará aproximadamente, tenga algún tinte partidista. Afirmó que la intención es que la ciudadanía esté enterada de los trabajos, de su apego a la normatividad que se realizaron los pasados tres años. En cuanto al déficit de 138 millones de pesos, del que informó el tesorero Gilberto Enríquez, dijo que la instrucción que tiene este funcionario es buscar recursos para cubrir esta afectación, a fin de que los programas no se detengan. Ayer López Santillana se expresó así. Estoy seguro de que será muy objetiva y muy técnica, como ha venido siendo todo. Justamente lo que queremos es darle certidumbre a la ciudadanía, que es a la que nos debemos y por el bien de la ciudadanía aseguraremos de que todo esté bien documentado, que todo esté bien sustentado y que los que tienen que hacer la evaluación sean los que rindan la evaluación. A nosotros nos correspondió hacer la detección y la estamos canalizando a las autoridades correspondientes.